Buenas, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, te saluda Ángel Sullivan, vamos a compartir aquí, si nos encontramos, a ver, vamos a ver que dice el título de este video, el título de este video dice, compartiendo mi progreso en este proyecto de Paybit Club, hoy estamos a sábado 27 de junio, compartiendo mi progreso en este proyecto de Paybit Club, así se titula este video, para que te des cuenta un poquito de que se trata si no lo has entendido muy bien, vamos a poner partes del rompecabezas, es lo que quiero, es lo que pretendo, y si al final de este video le entendiste mejor y te gusta el proyecto y quieres participar, bienvenido, yo solamente quiero hacerte la propuesta, la invitación, la invitación para que tú hagas tu propia investigación, muy simple, cuando a mí me presentan este proyecto, hago mi propio análisis, mi propia investigación, y ya pues tomo una decisión, muy simple, ok. Les voy a hablar de una noticia, la gente que me conoce, sabe que me encanta lo que viene siendo el Bitcoin, las criptomonedas, la tecnología, el Bitcoin me apasiona, porque yo en lo personal, basado en lo que he estudiado, creo, confío, de que el valor de un Bitcoin, tal vez 5 o 10 años más, tal vez va a llegar a un millón de dólares, por uno, por uno. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el Bitcoin el día de hoy? Muy fácil, ahorita sabemos, aquí en este Coinbase, el valor del Bitcoin ahorita, a este tiempo actual, un Bitcoin vale 8.944. No sé si, ahí está, 8.944, tiempo actual, 8.944, un Bitcoin, 8.944, ese es el tiempo actual, el valor de un Bitcoin. Entonces, si yo, junto Bitcoins ahorita, mis ahorros, dejo ahí, si los mento al banco, no me van a generar más que muy poquito interés, pero si tengo unos 10 Bitcoins, y en 10 años valen cada uno un millón de dólares, pues ya tenemos ahí 10 millones de dólares, ya es una herencia para mis hijos, ¿verdad? Bueno, eso es, eso es lo que yo tengo, mis creencias, de lo que va a valer el Bitcoin de aquí a 5 o 10 años. Bueno, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo nos hacemos de Bitcoin sin gastar tanto dinero? Pues trabajando, y por eso me encantó este proyecto de Paybit Club, porque me da la oportunidad de invertir poquito dinero, invertí solamente 500 dólares otra vez, me lo repito, el 11 de marzo, en Paybit Club, solamente una vez, así, así. Porque la gente me pregunta, ¿pagas una mensualidad? No hay que pagar nada, te estoy diciendo que nomás 500. 500 dólares y he generado 12 mil, o sea, en poquito tiempo que he estado en este proyecto, ¿valió la pena? Pues pienso que sí valió la pena, porque invertir 500 y generar 12 mil, pues a esos 12 mil le quitas 500, pues te quedaron 11 mil 500 netos de ganancia. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena, porque ya tengo un Bitcoin entero que me costó, digamos así, 500 dólares, porque lo gané trabajando inteligentemente, compartiendo este proyecto, que en mi experiencia tiene mucho potencial, y en los resultados los indicadores dicen que sí, que efectivamente este proyecto tiene mucho potencial, porque se ha metido mucha gente después de mí, gracias a que compartí, empecé a compartirlo, a compartirlo, a dárselo a la gente para que lo investigara, para que lo analizara y para que ellos decidieran, y la gente se mete sin pedirme permiso, y se mira muy bueno, se registran y pues gano, se registran y comisión, se registran y comisión, eso es lo que está pasando en este proyecto desde que me metí, y estoy súper feliz, estoy súper contento, porque es una manera inteligente de ganar dinero. ¿De qué se trata el proyecto? Compré esta maquinita usada, que hay en el eBay, para explicarte de qué se trata el proyecto. Esta tecnología, que son estas maquinitas para procesar visas en cualquier negocio, existe, que en cualquier negocio local, nos dan la opción de pagar con tus tarjetas de crédito, de débito. Entonces, esta tecnología, primero verifica, verifica que sí pusiste bien el PASCOR, verifica inmediatamente por internet que sí hay fondos en esta tarjeta, y esa tecnología agarra el dinero de esa persona que quiere hacer una compra en un negocio, y la manda a la cuenta del banco del dueño de este negocio. Simple, es una tecnología que agarra dinero de allá y lo pone en la cuenta del dueño. El intermediario que presta este servicio, que es Visa, pues gana un porcentaje, tal vez el 2%, el 3%, pero resulta que hay miles y miles de millones de transacciones al día. Y entonces estas empresas, como Visa, Mastercard, American Express, por eso son multimillonarias. Y también existe otra que se llama Paypal, Paypal, muy conocida, que también su idea fue nomás estar en el e-commerce, en el procesamiento en el internet. Y han generado miles y miles de millones de dólares en procesamiento de las compras hechas por el e-commerce, y internet, de todo lo que se comercializa por el internet. Hablando del e-commerce, tú sabes y yo sabemos, tú y yo sabemos que el e-commerce, comercio electrónico, las ventas por internet, para unos ha sido una bendición, en el caso de Amazon, Netflix, ¿Quién más? Paypal, Ebay, Mercado Libre, una bendición. Porque ellos empezaron pequeños, pero fueron creciendo silenciosamente, y sus ventas cada año incrementan. Pero para otros ha sido una maldición. El conocimiento de estos ha afectado a estos, y a estos, muchos de ellos han ido a la bancarrota, han quebrado, han cerrado sus negocios. Empresas grandes como Kmart, Sears, Jesse Penny, Toys R Us, Radio Shack, Circuit City, fueron afectadas por el e-commerce, porque no supieron adaptarse al e-commerce. Tuvieron miedo, y su miedo fue más grande. No supieron invertirle tarugos. Entonces, ahí queda demostrado que con la ley de la materia y la energía, que la materia y la energía no se crean, simplemente se transforman. El dinero no se crean y se destruyen, simplemente pasa de manos. Estos quebraron, se fueron a la bancarrota, y Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se hizo el hombre más rico del mundo. O sea, no hay ciencia aquí. El dinero que estaban gozando estos, pues quebraron y pues este lo acaparó. Y el de Alibaba, el de China también, Jack Ma, se llama el creador de Alibaba. Pues se hizo riquísimo a ese señor también, por copiar una idea de lo que es Amazon. Él estaba aquí y se la llevó a China y dijo, vamos a crear lo mismo que los gabachos, pero aquí en mi país, en China, y le vamos a poner Alibaba. Y pues ahí empezó a hacerse rico, por el e-commerce. Y aquí es donde entra este, este juguetito, este, este regalo que se llama Paybit Club. Paybit Club te quiere dar a ti gratis herramientas digitales del e-commerce. Apoyadas por un directorio para generarte tráfico a tu e-commerce. Porque nada sirve que tengas un e-commerce si no tienes tráfico. Pero entonces Paybit Club dice, te voy a dar las herramientas del marketplace, del e-commerce, sube tu inventario, pero yo te voy a ayudar a generarte tráfico. Para que personas que saben que tú ya estás aceptando, vendiendo en e-commerce y aceptando Bitcoin, vengan y pláguenos Bitcoin. Entonces Paybit Club quiere llegar con esa gente y quiere ser el puente, la conexión de los que tienen Bitcoin y no saben dónde gastarlo, con la gente nueva que quiere procesar y aceptar Bitcoin en sus negocios, vender productos y servicios. Te voy a poner un ejemplo. Resulta que cada vez hay más gente que tiene Bitcoin. Y cada vez va a haber más gente que tiene Bitcoin. Entiéndelo. Eso no puede parar. Y resulta que tú eres un dentista, un abogado. Y te cayó el 20. Y alguien te sugirió, oye, pues, puedes coquetearle a esta nueva clientela que tiene Bitcoin y dile ahí que ahora tú de aquí en adelante, de aquí en adelante, acepta Bitcoin. No falta el día que de repente alguien que no tiene efectivo tiene Bitcoin y te dice, oye, veo que tú aceptas Bitcoin y eres el único. Estás ahí en Tijuana. Yo estoy acá, no traigo efectivo, pero tengo Bitcoin. Quiero, ocupo unos frenos. Entonces, dos mil dólares te los pagó en Bitcoin. Y tú, pues, dices, pues, Bitcoin, pues, aprendes. Te enseñamos de que el Bitcoin vale y que rápido lo puedes convertir por dólares o por pesos. Te enseñamos cómo. Pues tú dices, pues, sale, pues, es un cliente que no tenía. Pues ahí tú le cobras dos mil dólares y más el 2%. Entonces, ya tienes tus Bicons. Yo te digo, quieres canjearlos, canjealos, los puedes cambiar. Pero lo inteligente es que dejes unos poquitos, porque de repente esos poquitos el precio va a subir y ese poquito que conservaste te va a pagar dos mil dólares otra vez de darte ganancia. Esa es la intención. Enseñarte el valor del Bitcoin, enseñarte a procesar y enseñarte a cambiarlos por pesos o por dólares. Y nosotros queremos generarle tráfico a todos esos negocios que se están asociando con nosotros, porque Payme Club es un club. Y como club nos vamos a ayudar a mandarte clientes. Eh, mira, ahí te va ese cliente, tiene Bicons. Entonces, ganar, ganar. Es un ganar, ganar este proyecto. Es una manera muy inteligente. Y me recuerda algo, mira. Tú, te da cuenta. Existen unas plataformas, una se llama Facebook y otra se llama YouTube, que nos permiten a nosotros gratuitamente sacarle provecho al Facebook, subir fotos y estar conectado con nuestras amistades familiares. Y YouTube nos permite subir videos gratis. Payme Club te está dando, a ti como empresario, la facilidad, la facultad para que le saques provecho gratis al e-commerce. Que aprendas a hacer tus pininos en el e-commerce, subas fotos y pongas ahí el inventario, algo que no hacías porque te costaba. Que es la verdad. ¿Por qué no la gente no le metía dinero al e-commerce? Porque le cuesta una mensualidad, el setup y todo eso. Entonces, si Payme Club te está dando esas herramientas, sácale provecho. Sácale provecho si vendes lo que vendas, un producto o un servicio. Aprende a aceptar Bitcoin. Atrévete. Te voy a comentar algo. Cuando el e-commerce nació, en 1994, existía mucho miedo del consumidor a hacer compras, porque no querían poner los datos de su tarjeta de crédito y que se quedaran ahí, que alguien te le robara toda la información y que te desfalcaran de tu cuenta del banco. Existía un temor. Pero poco a poco, año tras año, ese temor ha sido disminuyendo. ¿Por qué digo eso? Porque año tras año, las compras en internet aumentan. Todos sabemos eso. La gente ha perdido el miedo de comprar online. La gente le perdió el miedo. Y los que le perdieron el miedo primero, los que crearon el e-commerce como Amazon, se cuajaron de dinero. Entonces, es tiempo de que tú pierdas el miedo de hacer tus peninos en el e-commerce. Algo te va a caer, una venta te va a caer. Pero si no subes tu inventario, si el internet no sabe quién eres, dónde estás y qué vendes, pues no vas a recibir ninguna ganancia de tanto dinero que hay en el e-commerce. Nomás lo ves pasar por el aire, por el Wi-Fi. Así es que ponte trucha. Actualízate. No seas tan burro. Actualízate. Deja de ser una persona que no tiene tecnología en su negocio. Aprende a sacarle provecho a todas las herramientas tecnológicas del e-commerce, del internet y todo eso. Ese es mi consejo. Porque de nada sirve que tengas una página y tú dices, ¡Ah, ya la hice, tenía una página! Pero si en tu página no te pueden pagar dinero, ¿para qué sirve una página nomás ahí para mostrar ahí tú? O, por ejemplo, eres un restaurante y tienes un mendigo menú con puras letritas. Oye, pon fotos para que le antojes, le hagas el apetito a la gente y vaya a visitarte de perdida. O acepta ahí órdenes y que te paguen con visa. Abre la mente, aprende. Hay mucho dinero en el internet que te estás dejando ir porque no tienes el chinchorro. Cuando vas a pescar, tiras el chinchorro y ahí vas a revisa a ver qué cayó. Así es el e-commerce. Abre la ventana a las posibilidades de generar dinero. Dinero electrónico, dinero de procesamiento. Y lo que se avecina es el Bitcoin. El Bitcoin y aquí va a estar PayBee Club para ayudarte, a ti como empresario, a generar dinero, o generar dinero del futuro que es las criptomonedas. Vámonos para acá. Te voy a mostrar mi... Te voy a mostrar primero alguna noticia que pasó hace cinco días. Bueno, te decía, esta empresa, Paypal, salió la noticia el 22 de junio. Junio 22. A las 12.59 de la tarde. Paypal, dice, esta noticia está en inglés, pero dice el encabezado, Paypal, con Bemo, es una aplicación, se quieren enrolar para comprar y darle a sus usuarios la oportunidad de comprar y vender criptomonedas. Paypal tiene 325 millones de usuarios en todo el mundo. Entonces, ya les va a habilitar Paypal, a ver si te estoy transmitiendo mi pantalla, creo que sí, ok. ya les va a habilitar la posibilidad de que compren Bitcoin. Entonces, va a haber más circulación de Bitcoin. El valor del Bitcoin va a subir porque va a haber más circulación de Bitcoin de gente en gente, de negocio en negocio. Es lo que pretende entrarle a la jugada Paybit Club. Paybit Club se está dando cuenta que esto es una tendencia que se viene muy fuerte cada mes, cada mes, gente más comprando Bitcoin, por eso sube. y entonces observa las tendencias, observa las tendencias. Es bien importante observar tendencias porque puedes tomar una decisión de entrarle a un proyecto o a un negocio y para allá va el mundo cada vez más tecnológico teniendo más aceptación por el Bitcoin. Ok, vamos para otra cosa que te quiero mostrar. Voy a regresar un poquito a lo que es el tema de este video compartiéndote mi progreso. ¿Era lo que decía el título? Se me va el avión a ver, vamos a ver dónde estoy, ¿Dónde estoy? Bueno, vamos a ver, voy a ir a ver qué decía. Decía compartiendo mi progreso en este proyecto de Paybit Club. Ok, ya estoy. Compartiendo mi progreso en este proyecto de Paybit Club. compartiendo mi progreso en este proyecto de Paybit Club. Bueno, ahí estoy, estoy en mi dashboard, en mi back office, en mi oficina de Paybit Club y aquí dice Lifetime Earnings. En esta cuenta, solamente en esta cuenta he generado 10,969. Lo voy a redondar, son 11,000 dólares. Solamente invertí 500 dólares. Una sola vez es todo. El 11 de marzo. Y he generado 11,000 dólares. La mayormente fue tiempo de cuarentena porque me descansaron el 18 de marzo y desde que me descansaron puro compartir videos en YouTube, en Facebook. Los amigos de Facebook saben que ahí está todo el récord, el historial desde después del 11 de marzo. Y 11,000 dólares en esta cuenta, muy buenos. Resulta que aquí te va algo curioso. En una de esas Zoom con los directivos de la empresa me di cuenta de que estaban entrando muchos africanos, gente de allá de Europa, anglosajones, pues hablan inglés. Entonces dije yo lo quiero, yo quisiera un equipo de anglosajones debajo de mí, pero para eso tengo que hablar hacer un video en inglés y ahí fue cuando me dije la chingada pedrita pues me pues tengo eso más me aventé el ruedo porque pues ni modo ¿verdad? así lo tenía que hacer y pues hice el video y tal mi inglés ya se imaginaba pero pues valió la pena porque pasaron días y se inscribe un gabacho sin pedir permiso ni nada ni me contactó ni me avisó se registra y pues resulta que es muy bueno para el multinivel y me dice me gustó mucho al día siguiente lo contacté muchas gracias por registrarte conmigo qué bueno que lo entendiste y pues sí le dice me gustó mucho el proyecto hice mi investigación me encantó pues ese cuero está traiendo un montón un honoral de gente debajo de mi equipo entonces yo me cruzadí todas las manos que chingón voy a hacer otro video porque ocupo más cueritos y porque son gente bien inteligente que le entiende todo esto les gustan mucho los multiniveles es una manera inteligente de trabajar desde la casa y youtube y facebook es lo que a mí me ha beneficiado en este proyecto porque yo comparto este mitote así le digo a la información así comparto este mitote en las redes sociales que es un amplificador para llegar a mucha gente que ni conoces para muestra está ese anglosajón que se registró debajo de mí julian saludos julian gracias porque ese cabrón está traiendo un montonal de gente acá está mira te voy a enseñar la foto de julian por si lo conoces me lo saluda julian leivi aquí está mira esta es su foto julian y también julian está trayendo toda la gente que tiene pues nombres anglosajones como acá está julian laurence john julian julian my king carlos tom sealy y david y muchas kim fomo david david loy bueno casos que están trayendo un tremendo equipo y eeuu 415 personas la mayoría están en mi equipo nigeria aquí casi no tengo nigeria en méxico si tengo un equipo muy grande gracias a mario amigo mario en canadá no sé en filipinas ellos los australianos están trayendo gente de filipinas de china y de australia colombia tengo equipo en perú tengo equipo porque por eso es donde te digo cuando un proyecto tiene mucho potencial la gente no te pide permiso se meten solos y eso es lo que me pasó por eso he generado por eso estoy aquí mira sin mentirte mira aquí estoy de las posiciones de las posiciones de liderazgo de la empresa mira aquí ocupo la posición número 1 junto con mi amigo mario de 27 personas directas 27 27 estamos empatados y acá estoy en la posición número 4 del top company rank son las personas que más producimos estoy en la número 4 y es el principio es el principio entonces en una ocasión les pregunté a los directivos de baby club cómo ven mi desempeño cómo me ven de aquí a diciembre cuánto voy a estar ganando quiero saber para darme una idea porque pues ya quiero hacer planes que voy a gastar y me dicen así como vas sin mentirte siendo moderados vas a estar generando 5 mil dólares al día qué hermoso qué hermoso va a ser ya quiero que sea diciembre pero nos llevamos prisa pero lo que estoy mirando la aceptación que está teniendo este proyecto en todo el mundo me indica me da la certeza la seguridad de que ofrecérselo a los negocios sin necesidad de quererlos reclutar en multinivel para lograr eso ya estás en otro nivel Amway Herbalife Melaleuca Mary Kay tienen eso tienen de que te pueden vender un producto sin necesidad de reclutarte obviamente te lo van a dar a un costo más caro que si fueras miembro del club pues Baby Club también entonces tiene un producto un servicio que te pueden beneficiar a ti como empresario para que le saques provecho a tu negocio maximices optimices las ganancias de tu negocio y no te tengo que invitar al utilidad y te lo doy gratis entonces de ahí palomita para el proyecto están registrados en Estados Unidos vigilados por las autoridades de Estados Unidos si esas personas cometen un error lo van a pagar van a pagar con la cárcel aquí las leyes son muy estrictas contra el lavado de dinero contra el fraude y con todo eso entonces eso es palomita para nosotros que vamos a trabajar en este proyecto porque estamos respaldados seguros de no entrar a un proyecto anónimo los poncis son anónimos que nadie sabe el dueño que nadie sabe quiénes son los fundadores y te justifican con mentiras que el por qué son anónimos y te ofrecen servicios que no te comprueban de que tienen y que los ponen en práctica unos te dicen que hacen mining y que te pagan ganancias del mining otros te dicen que hacen trading pero no te muestran cómo hacen el trading y pues es puro bla 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 son poncis proyectos donde te invitan a invertir y que pon tu dinero a trabajar y que tú vas a ganar un interés y te ponen candados para que no para que no puedas sacar tu ganancia entonces es un ponci es una trampa entonces esto no es un ponci no es una trampa la empresa viene pagando diarias comisiones eso me encanta palomita para el proyecto que te pagan diario no hay retención retención de ganancias no hay candados para sacar tu ganancia palomita para el proyecto un plan de compensación dinámico que te paga inmediatamente palomita para el proyecto no sé no sé qué se me pasa qué se me pasa hablé del producto que es un producto útil un producto que ha generado que ha funcionado es el procesamiento de pago y que ha hecho empresas ricas y millonarias la muestra ya está el paypal visa cómo se ha ido bien con el procesamiento qué más qué más a lo mejor se me pasan algunos puntos palomitas para el proyecto pero con eso que te dije basta para que ah ahí te va palomita para el proyecto está en pre lanzamiento somos poquitos eso es súper valioso cuando yo mire eso cuando yo me registramos como 50 entonces ahorita vamos 1540 1540 personas le han dicho que sí al proyecto después de mí todavía estamos en ser de los fundadores de este proyecto palomita para el proyecto el tiempo en el que te lo estoy presentando si yo te invitara a hacer Amway a trabajar ahorita en Amway cuando ya no sé cuántos millones de usuarios de clientes tienen Amway pues ya no pero este es un proyecto virgen que tiene ese potencial un proyecto de tecnología y que cada vez se está innovando y agregando servicios y nos ayuda porque nos da herramientas como un funnel un funnel page para compartir para ayudarnos a compartir el proyecto de una manera más fácil porque cuando tú compartes ese funnel funnel link van videos donde explican y tú tienes te ahorras todo este palabrerío que estoy haciendo porque nomás comparten los videos lo explican muy bien por cierto vamos a tocar un video y por cierto de videos muchos de esos videos están acá en YouTube lo voy a tocar de acá en YouTube porque porque yo no los tengo me tengo que salir para tocarlo a ver me voy a salir salirte ya me salí vamos a entrar otra vez primero tengo que copiar el funnel para tocar los videos ahí está copiado me salgo vamos a subir una nueva pestaña Google y ahorita te voy a compartir este funnel mi funnel para que veas los videos tú los analices allá y los estudies en español en inglés te da la opción de español en inglés entonces vamos a copiar este aquí está aquí está vamos a español estamos a español le das clic ahí español y empieza el primer video y para ir al siguiente video la persona tiene que poner su correo electrónico entonces a mí me avisa que alguien ya mira el primer video estás cansado en formar parte de proyectos en criptomoneda que se escuchan muy bien y terminan siendo fraude estás cansado de poner tu bitcoin en sistemas que prometen duplicarlo y terminan robándotelo necesitas generar ingresos extra y te encantaría que fuera en bitcoin alguna vez has soñado ser parte de un negocio donde te puedas retirar gozando de un residual constante de ser así estás en el lugar correcto tenemos lo que estás buscando wow yo no sé qué hice a ver dónde estábamos vamos otra vez es que mi problema fue hacerlo grande vamos a dejarlo dónde estaba ¿estás cansado de poner tu bitcoin en sistemas que prometen duplicarlo y terminan robándotelo necesitas generar ingresos extra y te encantaría que fuera en bitcoin alguna vez has soñado ser parte bueno te voy a dejar esta liga para que tú veas con paciencia el video número uno el video número dos y el video número tres pero para poder ir mirando esos videos el sistema te pide ahí que pongas tu correo electrónico y siguiente pero son videos cortos mira este video dura un minuto con siete segundos y de esa manera la empresa nos ayuda a que nosotros compartamos la oportunidad y como te digo si compartes tu liga a alguien que habla nomás inglés pues él va a mirar los videos en inglés aquí está el mismo video pero en inglés entonces la empresa está dándonos las herramientas para que el multinivel lo trabajemos inteligentemente y para que no nos sea tan difícil compartir la oportunidad inteligentemente la empresa nos está ayudando con esta serie de videos a compartir de que se trata el proyecto y te lo da gratis gratis así que o sea es un proyectazo es un proyectazo que está pensando en el beneficio de nosotros la gente que sabemos trabajar en multinivel pero básicamente es eso mi éxito ha sido en saber compartir el proyecto darle difusión a la oportunidad para que la gente lo estudie lo analice y decida si lo pone en práctica o no pero es un proyecto muy inteligente porque con poquito dinero con poquito dinero te permite poquito dinero solamente 500 dólares es lo que yo invertí te permite minimizar riesgos ese es otro palomita para el proyecto te permite minimizar riesgos mi amigo Mario empezó con 50 dólares yo con 500 y el proyecto nos permite trabajar generar y con pagar la diferencia y subirte al siguiente paquete entonces yo ya estoy y Mario también en los paquetes más altos y empezamos con poco pero inteligentemente trabajamos de esa manera a ver si funciona pensamos a ver si es cierto que esto dicen que es como es minimizamos riesgos empezamos a trabajar efectivamente empezaron a llegar las comisiones en dos días dos días me tomó a mí para recuperar mi inversión dos días en el tercer día yo ya estaba en ganancias cuando tú ya recuperas tu inversión que es lo que tienes que hacer en el primer paso tu mente ya está bien libre de estrés porque ya no estás en pérdidas pues entonces ese es un negociazo que te permite hacerlo rápido porque es duplicable tiene mucha aceptación eso es palomita para el proyecto tiene bastante aceptación rápido palomita para el proyecto y eso te permite capitalizarte a ganar 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 y en su debido momento vas a gozar todos los yo honestamente yo deseo de tu corazón diciembre unos 300 mil dólares para ahí para comprarlos en una casa ese es mi sueño Diosito ayúdame bendíceme primero contigo primero tú por delante dice mi mamá siempre y si es verdad así tiene que ser pero si yo siento lo presiento lo presiento de que así va a ser gracias gracias si llegaste al final de este video pero este proyecto no lo debes de dejar ir es un tren de la oportunidad que pasó que está pasando y te está te está invitando te está coqueteando métete súbete no lo entiendes tal vez no lo entiendes muy bien pero súbete súbete aquí adentro aquí arriba le agarras el rollo a esto pero no lo dejes ir que no se te vaya porque después ese muchacho me invitó en el 2020 cuando empezó Baby Club de aquí a 10 años o 20 años te acuerdas y dices tenía razón este proyecto se hizo millonario así es que no lo dejes ir no lo dejes ir abre tu mente el que no arriesga no gana el que no arriesga no gana así es la ley la ley del negocio la ley del el que gana más el que no arriesga no gana arriesgué arriesgué 500 dólares el 11 de marzo y ya he generado casi 12 mil me apliqué me apliqué tenía que hacer hice lo que tenía que hacer compartirlo con Santa María medio mundo con las piedras trabajo de las piedras vean vean el proyecto analizo un estudio y está funcionando no los quiero aburrir buenas noches les mando un saludo un fuerte abrazo a la distancia les saluda a tu amigo Ángel Sullivan desde acá desde Beckerfield California on toy on toy on toy ok acá estoy déjame vamos para acá aquí está mi número de whatsapp cuando un proyecto te genera mucha confianza tranquilo compartes tu número pones tu tu facebook lo compartes en youtube vamos a colocar esto vamos a compartir mi facebook ese es mi facebook lo voy a subir a youtube también este video para que la gente de youtube sepa donde me puede encontrar mirar todo mi mi perfil de facebook y mirar desde el 11 de marzo como yo he venido compartiendo con pruebas todos los depósitos que han entrado en mi billetera desde el 11 de marzo que me involucro en este proyecto quise ahí documentar evidenciar todas las pruebas de los depósitos que baby club ha hecho a mi billetera y yo estoy super feliz así que si quieres escrodeñar en mi facebook ahí está lo que veas que no miento y vuelvo a repetir aquí comparto mi whatsapp mi número de whatsapp ángel su oliva está mi teléfono si hablas inglés comunícate conmigo en inglés no hay ningún problema ya aprende inglés gracias de baby club stop saludos buenas noches gracias